Mejorar la infraestructura y brindar mejores condiciones para los estudiantes es lo que buscan en el Centro de Educación Especial de Pérez Celedón. Para ello, con los cursos propios de la institución se están llevando a cabo una serie de trabajos. Se trata de una inversión de 8 millones de colones que comprende un techo en el área de preescolar, la pintura de algunos pabellones y la colocación de cerámica a seis aulas. Estamos realizando algunas obras de infraestructura menores, realizamos un techo en el área de preescolar para que tengan más comodidad los estudiantes, no se expongan al sol ni a la lluvia. También pintamos dos pabellones del Centro Educativo, otro montón de cositas pequeñas, ahorita estamos poniéndole cerámica a cinco aulas, seis aulas y también al pabellón principal. Entonces estamos como embelleciendo un poquito el Centro Educativo con el objetivo de brindar calidad a los estudiantes. Por ahí no se quedan las obras, ya que se gestionó con la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP para la construcción de un comedor, el cual tendría una inversión de 60 millones de colones y se espera concretar en el 2017. Ahorita tenemos un proyecto entre manos de infraestructura grande, ya mayor, que es la construcción del comedor escolar nuevo, que Dios mediante esperamos para el próximo año tenerlo ya con nosotros. Ha sido como un poquito dura la batalla, pero no nos damos por vencidos, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Cuánto costará ese proyecto? Alrededor de 60 millones cuesta ese proyecto. Bastante grande. Sí, ese es un proyecto con el DIE, la infraestructura, entonces ellos nos aportan el dinero, sin embargo para estas otras obras menores son recursos propios. La población estudiantil con discapacidad que atienden es de 385 niños y jóvenes. Nosotros albergamos una matrícula total de 272 estudiantes y 115 que reciben algún servicio acá, que van a la escuela regular y que vienen acá a recibir alguna terapia o servicio especial. ¿De qué edad a qué edad? Desde que nacen, desde que nacen hasta los 21 años de edad inclusive. Desde que ellos nacen entran en el programa de estimulación temprana hasta que tienen 21 inclusive y se gradúan de cuarto ciclo. En el centro de educación especial continuarán mejorando la infraestructura.